hola chicos como se me gustan Miki Mado Lengu Niki Go es el único personaje de Lengu Niki Go que alguien no apareció en el torneo en 2024 ahorita pues me se odio porque Lengu Niki Go apareció en Loi a Zain en los dos de torneos porque Lengu Niki Go pienso como personaje Lengu Niki Go pienso como Zain a Loi Niki Bede si apareció en los dos de personaje a que hay? pues en 2015 recuerden que como Lengu Niki Go me pareció como que hay en 2015 en el torneo si que pareció pero me encantó muy bien en 2015 Lengu Niki Go el masroche pero recuerden todas las personas que Lengu Niki Go o igual que pasó en Lengu Nisi igual que pasó pero déjenme abuelo en comentarios, puedo abrir un poquito por favor tome like soy profesora toque chico, tope que de youtube, tope que las huel de youtube, te veo ahorita bye